La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días A ver, amigos, bien, que vamos a entender, a ver, por favor, vamos a comenzar a confrontarnos entre nosotros, no tiene sentido eso, ¿sí? Esto es lo que quieran volver a conversar en el propio mundo, ¿sí? Lo que tenemos que quedarse a conocer si ya hubo un compromiso el día de hoy, y vamos a captarlo también, ¿sí? ¿Hay luta firmada ya? Por supuesto. El martes es con carácter reproductivo este tema ya. Si nos piden que vendamos una comisión pequeña, vamos a venir a la comisión pequeña del delegado. ¡O vienen todos los delegados!